Esta es la historia de aquel niño que quería gobernar En su casa la madre manda y cocinaba a su mamá Él jugaba a su voz, se creía general Las mujeres a las mujeres y los niños a luchar Y al cabo de los años los hombres vio pasar Y bandera mal no se puede tolerar No es dolor mal, no es clara, no es violar Y la alta pista vieja es antinatural Mando las alas del niño que quería gobernar Con el tiempo que obreo de su ropa En su casa y otra de hacerte durar En su casa y otra de hacerte durar Y la historia se alegría para que en ese papá En su casa una bandera y ya no quiere carabalas Él jugaba a su alma y no sé qué pasará Música mía de a mí, no es tradicional Que es lo normal, que el niño es mamá Voy a la diva tierra, seré más lara No cierro las alas del niño que canta el sol Y el pinto de él es un ropa Y el pecado y el ojo depende el lugar de amor Que los amas libres del color, que el ángel Y el pecado y el ojo depende el lugar de amor Que sepa las alas del niño que canta el sol Y el pinto de él es un ropa Y el pinto de él es un ropa Y el pecado y el ojo depende el lugar de amor Que los amas libres del color, que el ángel Como la estrella del niño que quería gobertar Al final, cuando las madres y cocinan los papás Navidad, cuando muchas vueltas debería dar igual que los niños que eran Barbies y las niñas los llamaban.